Acaba con el colon inflamado, limpia tu intestino tomando esto. Hoy aprenderás a preparar un batido que puede ayudar a aliviar el síndrome de colon inflamado y a limpiar tu organismo. Antes de detallar la receta, te explicaré los ingredientes que usaremos y cómo benefician tu cuerpo. Existen diversos factores que pueden interferir con el adecuado funcionamiento del intestino, lo que puede resultar en estreñimiento o en evacuaciones líquidas frecuentes. Por suerte para ti, preparamos este video para que depures toda toxina que no te deja disfrutar de una buena comida o de un buen sueño cuando aparecen esos dolores en horas de la noche. Empecemos con el aloe vera. Para hoy solo vamos a tomar un trozo de esta planta. Los beneficios de esta planta se encuentran en su gel, conocido por ser un poderoso laxante que puede ser útil en casos de estreñimiento. Contiene más de 20 sustancias beneficiosas las cuales son de color amarillento y son visibles en el gel de la sábila. Este trozo simplemente lo vamos a pelar de su cáscara. El aloe vera tiene propiedades estimulantes y laxantes, siendo útil para regular el tránsito intestinal en periodos cortos de tiempo si se consume de manera consistente. Además, la sábila contiene agua, musílagos y sales, y su uso estimula la producción de colágeno y fibroblastos, lo que favorece la cicatrización y la formación de nuevos vasos sanguíneos. Con el gel sin piel, así como lo estás viendo, simplemente vamos a cortarlo en cubos. En el caso del colon irritable, las micro rupturas que a menudo ocurren pueden infectarse con las heces, por eso es crucial. Estudios demostraron que su consumo es seguro y efectivo para pacientes con diarrea o estremimiento, sin causar efectos secundarios, ya que las sustancias del aloe vera son reconocidas por el organismo como propias. Estos cubos los vamos a llevar a una licuadora. En esta, agregaremos los demás ingredientes que van a acompañar nuestra increíble receta. Ahora hablemos de las hojas de menta. La menta es una hierba con aroma refrescante y anisado, rica en potasio y vitaminas. Sus propiedades antiinflamatorias y carminativas pueden mejorar el comportamiento intestinal. De estas hojas vamos a necesitar solo 10, entonces vamos a seleccionarlas. Las vitaminas del complejo B son esenciales para el proceso metabólico, ya que brindan la capacidad de convertir la energía necesaria para desarrollar procesos como la contracción muscular y la eliminación de desechos como la orina y las heces. Con estas hojas seleccionadas, es momento de enjuagarlas muy bien con agua. La menta estimula eficientemente el metabolismo para procesar azúcares, proteínas y grasas, componentes comunes en la alimentación de personas con colon inflamado. Estas hojas las vamos a lavar muy bien para que elimine todos los pesticidas. Los betacarotenos presentes en la menta tienen la capacidad de producir antioxidantes que fortalecen el sistema inmune. Por otro lado, el retinol del aloe vera protege contra enfermedades y estimula la producción de glóbulos blancos en la sangre, esenciales para la defensa del organismo. Durante episodios de diarrea, cuando el paciente se encuentra débil, la menta ayuda al sistema inmune a mantenerse fuerte. Ahora que tenemos las hojas listas, vamos a proceder a cortarlas muy bien. La menta puede regular el metabolismo e hidratar el cuerpo para mantener los niveles aceptables durante episodios de diarrea. La menta actúa como un espasmolítico al bloquear la entrada de calcio en las células musculares, lo que reduce el tono de los músculos lisos, permitiendo una expulsión más fluida de todos los gases acumulados. Agregamos entonces estas hojas de menta picadas a la licuadora junto con el gel extraído. La menta tiene la capacidad de reducir el tiempo de vida de estos parásitos, que posteriormente logra exterminarlos. Ahora hablemos de limón. Vamos a necesitar el jugo de uno, así que vamos a cortarlo. Esta fruta tiene reconocidas propiedades curativas y un alto valor nutricional que brinda una protección efectiva al sistema inmunológico, permitiendo combatir las bacterias presentes en el tracto intestinal. Con esto así, es momento entonces de extraer todo su jugo. El limón protege el sistema inmunológico gracias a su concentración de sales minerales y sus vitaminas las cuales contrarrestan enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias intestinales, actuando como antioxidantes y protectores. Además, el limón tiene la capacidad de limpiar todo el sistema digestivo. Este fue el jugo que obtuvimos, vamos a añadirlo a un recipiente. El limón tiene la capacidad de arrastrar bacterias y microbios desde la boca, expulsándolos antes de que puedan alojarse en el colón. Su aporte de vitaminas estimula la producción de colágeno, manteniendo las mucosas y tejidos en un buen estado de elasticidad y tono. Volvamos a la licuadora, donde teníamos los ingredientes. Solo debemos agregar dos vasos con agua que son unos 400 mililitros. Por supuesto, debemos añadir el jugo de limón para horas y tapar y licuar todo esto. Esto tardará menos de un minuto para que tenga esta consistencia. Así es como sabes que está listo para servir. Solo queda disfrutar de este potente batido cargado de beneficios para tu intestino. Puedes utilizar esta bebida como preventivo para evitar los síntomas del colón inflamado o como tratamiento para reducir los dolores y molestias. Toma esto cuatro veces por semana, aunque puedes tomarla en cualquier momento que te resulte conveniente. Comparte este contenido con las personas que puedan estar sufriendo de problemas intestinales y daños en el colón. Gracias por vernos. Les deseamos muy buena salud.